Doctor William Lee, coordinador de la investigación científica. Doctora Laura Alicia Palomares, directora del Instituto de Biotecnología. Autoridades que nos acompañan, ex directores de esta entidad académica. Doctor Francisco Bolívar Zapata, fundador del IBT. Y a todos los miembros e integrantes de esta comunidad académica. Estamos conmemorando que el Instituto de Biotecnología esté cumpliendo sus primeros 40 años de existencia de los muchos más que habrán de venir. Celebramos la visión que en su momento tuvo el grupo de académicos que definió el nuevo rumbo de esta entidad. La consolidación que ha logrado y los éxitos obtenidos. Así como el futuro de éxitos que seguramente tendrá. El IBT es un bastión de la investigación científica y una apuesta que debemos sostener como sociedad para poder ser partícipes en el imparable avance tecnológico. En los últimos 15 años, y ustedes lo saben muy bien, la biotecnología ha tenido tasas anuales de crecimiento de casi el 10%. Y se estima que en el caso de medicamentos biotecnológicos alcance un crecimiento de un 32% en el 2024. Y todas las aplicaciones de la biotecnología en el futuro inmediato tendrán un crecimiento sostenido con impactos económicos y sociales de gran trascendencia para el desarrollo de las naciones y en nuestro caso de México. Esta ceremonia y las actividades que se llevan a cabo a lo largo de los próximos días deben abrir un espacio para reflexionar sobre los logros cosechados, pero sobre todo sobre los retos que habremos de enfrentar y de alguna forma superar. Investigar, investigar para innovar y construir una soberanía científica y tecnológica nacionales son tareas urgentes e ineludibles. Y por supuesto, la biotecnología y sus múltiples y potenciales aplicaciones en salud, en alimentación, en la medio ambiente, en energía, en vacunas y en muchas otras más, son una magnífica punta de lanza para lograr un mundo sostenible y la prosperidad nacional. Son, pues, cuatro décadas de investigación y de formación de recursos humanos altamente calificados. Revisaba que en sus laboratorios y espacios educativos se han graduado más de 2.000 estudiantes estudiantes y se han publicado aproximadamente 3.500 artículos científicos internacionales y transferido 34 desarrollos tecnológicos y más de 250 patentes han sido sometidas a consideración, de las cuales casi el 50% han sido concedidas. Creo que hay que definirlo bien, el Instituto de Biotecnología es una muestra patente del compromiso de la universidad con la nación en la búsqueda de trasladar la ciencia básica a aplicaciones concretas que benefician a la sociedad. Y, de hecho, el IBT y la universidad, durante la pandemia, estuvo intensamente activo, creando iniciativas para crear vacunas, diagnósticos moleculares y serológicos, inmunoterapias y una cantidad de elementos. Y lo seguiremos haciendo hasta conseguir una infraestructura de alto nivel para atender las necesidades que se nos presenten y en donde podamos colaborar con la salud, por supuesto, y con el bienestar y el progreso de nuestra sociedad. Por todo ello, quiero expresar mi reconocimiento a las personas que han estado involucradas en la operación y consolidación del Instituto. A la Dra. Laura Alicia Palomares y a su equipo de trabajo, y a quienes le han antecedido en esta función, muchas felicidades por todos sus logros. Al Dr. Francisco Bolívar Zapata, querido Paco, gracias por tu presencia, por tus convicciones y acciones visionarias, mismas que fueron el germen del Instituto y que hoy en día le permite al Instituto cosechar y seguir creciendo. A todos ustedes, enhorabuena por este festejo, que seguramente estará lleno de ideas y aportaciones de las cuales siempre emergen nuevas consideraciones, proyectos y un renovado espíritu de colaboración y trabajo. Una vez más, muchas felicidades por este cuadragésimo aniversario y muchas gracias por su atención. Por mi raza hablará el espíritu.